...con Keiko Fujimori que inscribió su plancha presidencial y donde no estuvieron algunos que consideran tendrían derecho a estar. Aquí las imágenes. En estos momentos acaba de llegar la candidata presidencial Keiko Fujimori para lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Empezamos oficialmente nuestra campaña y lo hacemos con alegría, con optimismo, con fe en nuestro futuro. Sabemos que se vienen semanas difíciles, semanas en las que además hemos visto la actitud de algunos otros contrincantes y partidos que piensan que con el insulto a las mentiras a nosotros nos van a debilitar. ¡Los invocan, queridos amigos! Sabe que está primera, por lo menos en las encuestas. Los más de 30% que tiene de intención de votos la hacen sentir fuerte. Hoy domingo, la lideresa de Fuerza Popular se subió a su Keiko móvil y dio su primer discurso tras oficializar su candidatura a la presidencia de la República. Ellos podrán gastar su tiempo con sus mentiras, pero nosotros nos dedicaremos a hacer propuestas. Trabajaremos y haremos esta campaña como la sabemos hacer, de la mano con la gente, hablando con la verdad, mirándole a los ojos a la gente para recuperar, ¿qué? ¡La esperanza! Su gente le cree y Keiko no tiene necesidad de bajar al llano para encontrarse con su portátil. Sus seguidores hasta trepan para llegar a ella. Este es el baile de la China. Sus congresistas intentan seguir sus pasos. Hemos visto que hay un poco de desorden, un poco de desorden, pero mucha alegría para la inscripción de que... No, yo lo que creo es que hay muchísima gente que ha venido a celebrar esta inscripción con mucho entusiasmo y esta es la demostración justamente de esa fuerza popular. O sea, lo hemos visto bailando incluso. Ah, sí, me encanta bailar. Hay que empezar bien el año, hay que empezar bien el año, pero hay que celebrar. Yo creo que esta campaña se tiene que hacer con alegría, no con insultos, y creo que esta es la demostración de eso. No está al lado de Keiko, está aquí en el llano junto con... No está al lado de Keiko, está aquí en el llano junto con... ...los simpatizantes, vemos a Marc Villanueva, el esposo de Keiko Fujimori. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, sí, excelente, muy orgulloso de mi esposa. Desde aquí abajo con los simpatizantes. Sí, mucho amor aquí, mucho cariño de todos los peruanos. Muchas gracias por todo el apoyo. Marc en la capa, por favor. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Uno de los fujimoristas más entusiastas es Honorio Dolores. Ese es el gran reto, superar las obras del ingeniero Fujimori, el mejor presidente de la historia de nuestra patria. Pero tanto fanatismo casi frena el avance del Keiko móvil. Fe, fe, fe. En estos momentos la gente de Keiko está avanzando y se encuentra con una portátil de Alejandro Toledo. Veamos cómo lo recibe. Entre la pequeña portátil toledista reconocimos a la ex ministra de la Mujer y fiel escudera chacana, Dori Sánchez. Al parecer hay amores incondicionales. Vamos a tratar de acercarnos a Keiko Fujimori que se encuentra caminando para hacer su inscripción. Sí, muy contenta y mucha alegría. La verdad es que estamos muy contentos porque vamos a presentar, además de la inscripción de la plancha, un plan de gobierno hecho con más de 70 técnicos y recogiendo la problemática no solamente de la capital, sino de todo el Perú. Está acompañada no solo de sus simpatizantes, sino vemos que también está, bueno, los que integran su plancha presidencial y los congresistas de Fuerza Popular. Así es, de la plancha presidencial, de los congresistas, de mi esposo, de los jóvenes y la militancia de Fuerza Popular. Casi todo el Fujimorismo se concentró en esta caminata, pero el gran ausente esta vez fue el hermano de Keiko, Kenji Fujimori. Hay mucha dificultad para que Keiko pueda ingresar hacia inscribir su plancha presidencial. La gente nos empuja, vemos a la policía también tratando de abrir el paso, pero hay bastante dificultad para que ella pueda avanzar. Keiko oficializó su candidatura ante el jurado electoral especial Lima Centro 1 y ahora sí, empieza realmente la campaña presidencial. Tenemos la firme convicción que con el liderazgo, la decisión política y las medidas técnicas que tomemos, vamos a derrotar la delincuencia en nuestro país.